Mi nombre es Romina Ríos Agüero, presidenta de la Asociación de Defensa del Consumidor Protectora, que tiene sede principal acá en Mendoza, pero trabaja a nivel nacional. Y la importancia justamente de estos puntos relacionados a los servicios públicos y cómo actúan las asociaciones de defensa del consumidor, va muy de la mano a lo que es la defensa de los usuarios en materia de servicios públicos, sobre todo en aumentos tarifarios. Lo que nosotros acá en Mendoza tuvimos fue en los últimos días de septiembre, se realizaron tres audiencias públicas, en lo que es el transporte público, electricidad y el agua. En las 13 el procedimiento es exactamente el mismo, lo que hace la empresa es solicitarle al organismo de control que de acuerdo a los costos que tiene para prestar el servicio, la tarifa no es suficiente. Entonces el organismo evalúa el expediente, la petición y hace la convocatoria a la audiencia pública una vez que está autorizado por el gobierno de la provincia de Mendoza. A partir de allí se pueden inscribir, es una instancia que sí es formal, pero también es una instancia constitucional. La constitución lo establece como un requisito sumamente necesario para cuando haya un régimen de modificación en la tarifa o en el servicio público en sí. Por ende se debe cumplir sí o sí, el problema es que no pase solamente por ser una formalidad, sino que haya una participación activa de la ciudadanía, que es lo que no sucede. Primero porque no se entiende mucho de qué es lo que se trata en la audiencia pública, son instancias también técnicas, a veces los usuarios tienen miedo de participar porque no saben qué decir, pero a la vez también tienen mucho para decir del servicio público que viven día a día. Entonces la información es escasa, no hay publicación, no hay difusión, entonces por ende nunca se cuenta con una participación suficiente. En lo que respecta a estos tres servicios, las empresas solicitaron aumentos que son muy importantes de que sean difundidos porque van a tener un impacto en lo que es el bolsillo de la ciudadanía. Recordemos que no solo pagamos luz, gas y agua, sino que tenemos el tema de la inflación y el impacto en los alimentos, los alquileres, todo lo que es medicina prepaga y día a día cada uno de los gastos que vamos realizando. En el caso de la electricidad, si bien son tres componentes lo que hay, en la audiencia pública se trata del componente provincial que regula, aumenta y autoriza la provincia de Mendoza. Esto va a tener un impacto de aprobarse y de autorizarse porque queda todo a última decisión del Poder Ejecutivo de la provincia, del gobernador de la provincia, a partir de fines de noviembre o diciembre. ¿Por qué? Porque hubo un adelanto. Todo esto sucedía, siempre los aumentos se daban en enero, pero ahora las empresas solicitaron que se adelantara por los altos costos que implicaban con la inflación y el valor del dólar, etc. Entonces, la electricidad aproximadamente es un 14% de aumento, en el transporte público alrededor del 70%, 70-73%, esto es más o menos los promedios que se hablaron en la audiencia pública. Las empresas han solicitado siempre montos mayores, lo que nosotros siempre informamos es el estudio técnico del EPRE que es medianamente de lo que se basa el gobernador al momento de tomar la decisión. Y en el caso del servicio de agua potable, el aumento va a ser alrededor del 60%. Entonces, todo esto, digamos, impacta fuertemente en el bolsillo porque va atado de la mano también a todo el régimen que se estipuló a nivel nacional, que es la quita de subsidios por la segmentación. Entonces, son, digamos, en conjunto todas estas medidas, lo que hacen es que cada factura que reciba el usuario va a tener un fuerte cambio dependiendo su situación y su consumo, obviamente, pero en la generalidad podemos hablar que estos aumentos, obviamente, golpean fuertemente a los mendocinos. Con respecto a la segmentación, es bueno mencionar que en realidad los subsidios los tuvieron siempre en los servicios públicos. Es decir, cada usuario que en su boleta recibía un monto a pagar, ya esa tarifa venía subsidiada y no tenía ninguna aclaración porque es un método que utiliza a nivel nacional que se le subsidiaba en la parte de lo que es el costo de la energía. ¿Qué pasa? Que con este régimen de la segmentación lo que se establece es que se van a quitar los subsidios y se van a quitar casi de manera automática. La excepción sería todos aquellos usuarios que se registraban en tiempo y forma en el formulario que es el registro RACE, así es el nombre que tiene a partir de este decreto. El registro está abierto, está activo en la página que es www.argentina.gov.ar barra subsidios y allí cualquier ciudadano, cualquier usuario puede llenarlo en cualquier momento. La diferencia va a ser a partir de cuándo nos comiencen a facturar de acuerdo a nuestro registro solicitado. Si lo hacemos por ejemplo en el mes de noviembre, a nosotros nos van a facturar desde septiembre en adelante con la tarifa plena, como si no tuviésemos subsidios y a partir de noviembre de la fecha de la registración nos van a facturar de acuerdo a nuestro nivel, ya sea el 1, el 2 o el 3. El 1 es el de mayores ingresos que es el que pierde totalmente todos los subsidios y ya tuvo la primera quita al 20%, tiene una restante del 40% que es ahora fin de año y en el primer mes del 2023 se va a realizar el otro 40%. Por ende en febrero pasarían a pagar el 100% de lo que vale la tarifa eléctrica y la tarifa del gas. Para los del segmento N2 son aquellos de menores ingresos, aquellas personas asimilables a lo que es el registro de tarifa social, los más vulnerables o los que no tienen automotores a su nombre o viviendas a su nombre. Y en el caso de ellos, perdón, en ellos no va a haber cambio alguno de acá a fin de año porque no tienen topes de consumo pero tampoco tienen quitas de subsidios. Entonces en principio no van a tener cambios en su factura salvo los aumentos tarifarios de los que hablamos al principio. Después los del segmento N3 que son los de ingresos medios, sí son los que van a tener los topes de consumo. Recordemos que en electricidad son 400 kW mensuales, pasado los cuales se me va a hacer la quita de subsidios, no de toda la tarifa sino de ese excedente, se me va a cobrar sin tarifa, sin subsidios, perdón. Y con respecto al gas, no es un tope fijo sino que varía mes a mes en un porcentaje de volumen. Entonces en eso es mucho más complicado comprobarlo, compararlo y obviamente corroborar si nos están cobrando bien o mal, pero se puede hacer siempre esa comparación en el caso en particular. En ese punto específico no se generaliza porque cada usuario dependiendo su categoría que la van a ver en la factura con la letra R, igual que en la electricidad también, esa categoría va a depender siempre del consumo que nosotros tengamos y además del mes que tengamos nos va a marcar el segmento, el tope del segmento. Entonces ahí en el gas se complica más. Con respecto al agua, acá en Mendoza no vamos a tener quita de subsidios porque no teníamos subsidios en la tarifa. No existe tarifa social ni existen los subsidios a la tarifa del agua. Entonces en principio las medidas anunciadas a nivel nacional son solo para la provincia de Buenos Aires, no para Mendoza.